Buenas tardes, pues yo me llamo Adela, pues yo estoy aquí en San Cristóbal. Estoy participando también en los diferentes eventos, en los diferentes talleres, porque también me gusta más participar, porque yo veo la necesidad de las comunidades, tanto como las comunidades originarias que trabajan en el campo. Pues yo me interese mucho para estar, capacitar más, para poder ver la realidad de lo que está pasando en nuestras comunidades, porque en la mayoría, pues la mayor parte, hay muchos conflictos ahorita sobre nuestro derecho, tanto como nuestro derecho de la tierra, pues veo que hay muchas cosas que necesitan verlo para poder ayudar a los demás que están en las comunidades, porque la mayor parte todavía que faltan que abran sus ojos, que abran sus oídos, para ver la realidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que viene a nuestras comunidades, y de dónde viene, qué causa traen todos esos conflictos, cómo están las mujeres, cómo están los niños, pues ahorita sí están sufriendo más por el conflicto, por falta de respeto, por falta también de tomar en cuenta a las mujeres, que falta también que tomen sus derechos también a las mujeres, hay veces que no tomen en cuenta. Lo tratan como si fuera que no vale nada, como si fuera como un animal, pero no es cierto, tanto como nosotros como mujeres, pues sí tenemos derecho, tenemos derecho para defender nuestra vida, defender nuestra tierra, para seguir luchando, porque también nos toca también haberlo en nuestra vida, porque también todos, tanto como mujeres y hombres, tenemos el mismo derecho para defender la vida. cada uno de nosotros, donde estemos, cada uno también, que nuestra tierra, donde nos toca, pues también tenemos derecho a defenderla, y cuidarlo también, porque ahorita nuestra madre tierra está muy contaminada, está llena de basura, está llena de cosas que no son de nosotros aquí en la región, pero donde viene ese, pues todo lo que traen los grandes empresarios, que lo mandan a nuestras comunidades, para contaminar nuestra tierra, para que así nosotros, que como pueblos originarios, querían que nosotros, que pierdan nuestro derecho, pero no es así, tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestro propio trabajo, porque tenemos nuestro propio alimento, como podemos alimentar cada uno de nosotros, como pueblo originario, pero también de los grandes empresarios, tanto el gobierno, pues ellos están unidos, que también que están organizados para mandar todo lo que no les sirve a nuestras comunidades, que nada más que trae muchas enfermedades, trae muchos conflictos también, trae muchas divisiones, tanto también que el gobierno, que están mandando todo lo que le dan división entre las comunidades, también lo trae también que los proyectos, los proyectos que lo dan a las y las mujeres también, las comunidades, que también es una manera también que, que querían perder nuestra tradición, querían tomar en su mano nuestra tierra, pues tanto como a las mujeres y hombres de las comunidades, pues por no saberlo, toman lo que manda el gobierno, pero no lo conocen, todavía falta que haga nosotros, pero de otro lado no le ayuden, pero para el gobierno sí le ayuden, y ese es su plan que tiene el gobierno, que tiene bien planeado, cómo hacer, meter división en las diferentes comunidades, tanto que ahorita aquí en nuestra zona, altos de Chiapas, pues hay muchos conflictos, hay muchas divisiones, tanto como los partidos políticos, tanto como las religiones, pero ¿dónde viene todo eso? Pues ese es el mismo gobierno que tiene planeado, lo busca la manera, porque el gobierno tiene una estrategia como traerlo aquí a nuestras comunidades para dar divisiones. Ahorita sí estamos viviendo muy fuerte, estamos viviendo muchas divisiones, muchos conflictos, hay veces que ya entre la familia ya empiezan divisiones, ¿por qué? porque también es todo el proyecto lo que manda el gobierno, eso es que vienen divisiones también, pero por eso yo estoy aquí, participar, para ver nuestro derecho, cómo podemos ayudar, cómo podemos respetar también a las demás personas en las comunidades, que vean también lo que está pasando, que abran sus ojos también, ahorita la gente que está durmiendo, están cerrados sus ojos, pero también podemos hacer algo, podemos llevar la palabra, podemos llevar también a los demás, a las comunidades, para que ya despierten sus ojos ya, para que no siga durmiendo, porque también pues ahorita el gobierno, lo que está pasando pues, lo monta muchos proyectos, y también que por medio de ese proyecto, pues querían comprar nuestro territorio, donde nos toca cada uno, tanto que nosotros no sabemos, pues así es realmente, que el gobierno manda todo lo que, para quitar nuestra tierra, ahorita aquí en nuestra zona de Chiapas, pues hay muchos, de lejos que vienen pues, para investigar la tierra, porque aquí en nuestra tierra, pues ahí está, hay mina, hay oro, hay gas, y todo esto pues, ese es su plan, el gobierno querían quitar nuestra tierra, porque nuestra tierra pues es muy rico, nuestra tierra es muy, tiene mucha riqueza, por eso el gobierno, ese es su plan que querían quitarlo, por medio del proyecto, por medio de sus oportunidades, y por medio de amanecer lo que está mandando, pues sin saber a las personas, pues lo reciben, pero eso quiere decir que ya está vendida a la tierra, pero tanto que nosotros que estamos viendo, no todas las personas que reciben, quienes que sí saben, quienes que sí están abiertos sus ojos, están en pie de lucha, están luchando a la tierra, estamos luchando, por eso estamos participando en este evento, para unirse a la fuerza, tanto como las organizaciones, las diferentes organizaciones de donde vienen, a nivel nacional, ahí está la fuerza, tenemos que decir la verdad, que el gobierno es el mal gobierno, porque está vendiendo la verdad nuestra tierra, querían comprarlo, querían adoptar nuestra tierra, pero nosotros pues estamos, somos el dueño, somos también, nos toca también pues a verlo, a decir la verdad, que sí el gobierno, es un gobierno que, que trae todo ese problema, por eso estamos participando, estamos viendo pues la realidad, no solo aquí en la Chiapa, que hay problemas, sino que a nivel nacional, que hay ese problema, pero es el mismo gobierno, pues lo manda, es el mismo gobierno, ese es el mismo plan, el gobierno que lo manda, por eso estamos aquí, para seguir adelante, para conocer nuestros derechos, que sí tenemos derecho, a rescatar nuestra tierra, a adoptar nuestra tierra, donde podemos alimentar, donde podemos cosechar, y donde podemos trabajar, y eso es lo que tenemos que hacer, por eso estamos luchando, estamos haciendo un esfuerzo, para respetar también, a los demás compañeros, en las diferentes comunidades. y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que tenemos que hacer, Gracias por ver el video.